...actuación tan brutal, hay unas chicas que saben actuar muy bien, salen al vacío y dicen no, tienen huevo en esa vacío, que tal tan jaleosa, esa gente es que 300 mil pesos son las botas tienen horror, que son las cafaderas, que tal, igual pues yo no tengo plata y ojalá algún día alguien me la regale, uy que atracada tan brava por ser, porque usted por dentro dice se las voy a regalar yo, la voy a sorprender, no la va a sorprender porque ella ya le mostró las botas ella ya lo robó, ya lo robó, esa vaina de lealtarse, ella ya lo robó vaya usted a ofrendar una mujer, vaya usted a ver eso con una mujer, vaya caminando acá hay un local de videojuegos, vaya usted caminando con su querida y vale, mi amor mira este play 4 mi amor mira el play 4 para el último juego de, mi amor, mi amor se pierde, se pierde, uno la ve, una vez que dice yo quiero el alma, quiero el alma yo le doy mi play, ella le va a decir la siguiente, yo no le compro eso porque yo le compro un play 4 y usted se olvida de mí, y va a ver que sí, porque el play 4 es un chévere